¿Qué es la rinoplastia? Básicamente es una intervención quirúrgica que cambia para bien la forma de la nariz y la función. Si se respira mal, se pasa a respirar bien. La expresión de la cara está dada por los ojos y la sonrisa. La nariz tiene que estar callada, no decir nada. Una nariz fea, deforme, con la punta caída, torcida, puede afear esa cara y centrar toda la atención en el aspecto negativo. Lo bonito lo tenemos todos, el atractivo está ahí, solamente hay que sacarlo fuera. Gracias.